Y el ejército sirio refuerza sus tropas en el sur del país para repeler un posible ataque armado contra Damasco. Se trata de una agresión que los sirios insisten en que se trata de una opción militar de Washington en contra del país, resultado del fracaso de buscar imponer un gobierno de transición a Siria en los diálogos de Ginebra II. Vemos el reporte completo, todos los detalles con nuestro corresponsal desde Damasco, Hishan Wanoush. Las amenazas de rumbir en Damasco no intimidan a sus pobladores. Aseguran que junto al ejército nacional frustrarían cualquier plan estadounidense contra su ciudad. Occidente no defiende los derechos del pueblo sirio y no hizo sino destruir su país. Nosotros seguiremos luchando por restablecer la seguridad del país y por ello confirmamos nuestro apoyo al ejército y al gobierno. Pueblo y ejército combaten sin tregua a los terroristas, una labor que consolida rechazo oficial a cualquier arreglo político que no prioriza detener la violencia en el país. Hay que reconocer nuestro derecho en luchar contra el terrorismo que azota Siria y por ello exigimos que la comunidad internacional apoye la ofensiva del ejército nacional contra los terroristas. En este sentido, no creemos que la conferencia de Ginebra dé resultados positivos, puesto que la mayoría de los estados participantes en la misma están implicados directa o indirectamente en la guerra desatada contra Siria. Al mismo tiempo, las demás instituciones del Estado cumplen su misión. El sector de salud es ejemplo de ello. Mientras, el Comité Nacional de Socorro cumple su plan de ayudar a los damnificados, una labor que Occidente no reconoce intentando politizar el caso humanitario para justificar una intervención militar en Siria. Isham Anous, Telesur, Damasco, Siria. Gracias. 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 Gracias.